Nacida en Cali, pero forjada en Bogotá, una de las pesistas más laureadas en los últimos años en Colombia volvió a brillar, esta vez en los Juegos Panamericanos, Santiago 2023, al obtener el oro, en la categoría de los 59 kilogramos. Jenny, oriunda de la región del Pacífico colombiano, encuentra su redención en la capital colombiana donde, como sucede con otros atletas de diversas procedencias, y aprovecha el giro de la ruleta en su favor en una ciudad de oportunidades, para salir así del anonimato de la migración. Muy joven llegó a la capital, y con su vena deportiva, ingresó pronto a la Escuela de Perfeccionamiento de Lidl, en la modalidad de Pesas, ubicada en el sector de Sierra Morena, un barrio estrato hundes del cual se divisan, entre la bruma urbana, los rascacielos del oriente bogotano, a kilómetros de distancia. Ya juvenil empezó a sobresalir con marcas y primeras salidas internacionales, y ya en el año 2012 logra en Eslovaquia importantes logros, y en 2014, ratifica con medallas en los Juegos Suramericanos Chile 2014. Con ese prometedor perfil, logra el codiciado chipcha de oro, como la mejor deportista bogotana de tal temporada, en una tradicional premiación organizada por ACOR y ELIDL. Un año después, sufre la consabida y dura sanción, tras registrar un positivo en un Panamericano juvenil, tras lo cual muchos pensaron en el fin de su carrera, pero no, se ha reinventado con la fe del carbonero, y ha refrendado con oros mundialistas, un ciclo olímpico muy productivo, y la expectativa de por fin acudir a una olimpiada, además del reto local de Juegos Nacionales, en el eje cafetero. En este camino a París 2024, Jenny Álvarez es una de las dos atletas que en los Juegos Olímpicos podrá completar un ciclo olímpico dorado, junto con Mariana Pajón, las dos únicas atletas nacionales que entonaron el himno nacional en los Juegos Bolivarianos Valle du Parc 2022, en los Juegos Suramericanos Asunción 2022, en los Juegos Centroamericanos, y del Caribe San Salvador 2023, y en los Juegos Panamericanos, Santiago 2023 que tienen opción de competir en París 2024. A ese ciclo olímpico dorado, Jenny le sumó en 2022 los dos títulos del Campeonato Mundial de Bogotá, que le permitió ser seleccionada como la Deportista del Año de Bogotá, y el Altius de Oro, del Comité Olímpico Colombiano. En tres años de regreso que han mostrado la resiliencia de, Jenny, quien este miércoles 3 de abril, volvió a brillar. Extraído de reportaje de César Augusto Prieto.